Cómo poner vibración en iPhone XS y XR. Si quieres poner la vibración en tu iPhone, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son unos pasos muy sencillos para que puedas poner la vibración. Como hago en todos los vídeos, te lo voy a explicar de una manera rápida y sin hacerte perder el tiempo. Lo primero, tienes que entrar en Ajustes. Ahora que estás dentro de Ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de Sonidos y Vibraciones. Entras dentro de Sonidos y Vibraciones y ahora cuando estés dentro, como puedes ver, encuentras la primera opción, Vibración con tono, y la segunda opción, Vibración en silencio. Activas la opción que tú quieras, puedes activar las dos, y decirte que si en caso de que actives Vibración en silencio, recuerda tener el teléfono en silencio. Si activas Vibración con tono, recuerda no tenerlo en silencio. Y así sería, así como puedes activar la vibración en iPhone. ¡Hasta la próxima!